reportando el caso donde un niño fue agredido por un perro. Sí, precisamente esas imágenes. Esto sucedió en la colonia La Brigada, en la zona 7 de Misco. Bueno, y es que lo mencionamos, las mascotas son una responsabilidad para quienes tienen una, más cuando se trata de animales que son considerados como peligrosos. Tal es el caso del dueño de este perro Pitbull, que por un desconocido, pues el animal se salió de la casa y se lanzó sobre un pequeño de dos años. El pequeño sufrió graves mordeduras del animal y gracias a la intervención de otro vecino, pues el niño prácticamente se salvó de morir. Y recordamos que justamente en este mismo espacio de información analizábamos el video, se observa como una persona abre la puerta, el perro sale directamente y ataca al pequeño de dos años. Inmediatamente se observa otro vecino que corre al escuchar los gritos de auxilio de la madre que de forma desesperada estaba intentando salvar a su niño. Ahí está, mire, se abre la puerta, sale el perro y se va directamente contra el menor. La mamá empieza a querer salvar a su hijo ante esos gritos, se acerca corriendo otro vecino, ahí está, y empieza a luchar con este perro. Inmediatamente pues la madre huye rápidamente de ese lugar tratando de poner a salvo al pequeño y sobre todo de buscar la atención médica correspondiente para él. Pero bien, la historia no termina aquí, la periodista Maybol Saucedo le ha dado seguimiento a este caso, recordamos que fue precisamente tras las horas transcurridas, llegó directamente a conocer qué había pasado con este vecino, que también había sido agredido por el perro, qué decían los residentes de ese sector, cómo calificaban, si ese perro ya había sido considerado como peligroso, o de igual forma lo mantenían encerrado. Todos estos datos ha obtenido ya una investigación periodística Maybol Saucedo, que de hecho la tenemos de nueva cuenta esta tarde, hoy con nosotros. Maybol, qué gusto saludarte, ya pasó más de una semana, sabemos de que el niño se está recuperando, pero hay más datos para proporcionar, porque es probable que el niño necesite una atención psicológica, porque al parecer presenta estrés postraumático. Maybol, bienvenida. Diana, buenas tardes. Sí, efectivamente, le dimos seguimiento y justamente ahora llegamos con los protagonistas de esta historia, que fueron Kenner, de dos años y medio, porque hoy nos lo corrigió la mamá, doña Silvia, de 28 años. Ellos viven en la brigada desde hace más o menos unos cinco años, pero nunca habían tenido una situación como esta. Hoy pudimos observar que el proceso continúa, ellos llegaron al Inasif de Misco, allí es en donde se le iban a practicar distintos exámenes forenses a Kenner para saber a ciencia cierta cuál es la magnitud de la gravedad de las heridas, ya que Kenner sí tuvo que ser operado. Hoy nos comentaba, doña Silvia, precisamente cómo había estado toda la situación, también la situación de que ella está muy agradecida con Rodrigo, que es el salvador. Pero en este caso nos vamos a enfocar a la recuperación de Kenner. Dos años y medio, él durante esta semana y dos días ha estado más tímido, ha estado sin comer, ha dormido poco. Es una situación bastante traumática la que él tiene, e incluso doña Silvia dice que ya Kenner está ahora más apegado con ella. Y nosotros lo pudimos observar porque precisamente al momento de que ella solo le soltaba la mano para, por ejemplo, agarrar algún papel o algo similar, en lo que nosotros estábamos ahí, él lloraba. Él no podía estar sin el acercamiento físico con su mamá porque precisamente ella indicaba de que él antes de este incidente, antes del miércoles pasado, él era un niño muy activo, él estaba jugando, él de hecho corría solo, pero la situación ya cambió durante estos últimos días y como bien lo indicaba Diana, se necesitará ayuda psicológica y es parte del proceso que está llevando en estos momentos Kenner por parte del Ministerio Público, también por parte del INACIF y precisamente es todo ello, pero vamos a conocer desde la voz de la mamá de Kenner de dos años y medio, cómo han sido estos días y también cómo vivió ese momento tan complicado, de tanto pánico aquel miércoles a eso de las 5 o 6 de la tarde. Sí, la verdad que sí, esta semana pues ya gracias a Dios ya estamos esperando más el bebé, el bebé se quedó con miedo, él a veces se desperta en la noche, empieza a llorar y se queja mucho de la cabeza, le duele de plano, igual en las noches él no duerme, no duerme a veces así, de repente se lavanda y empieza a llorar del miedo que se le quedó por la mordida del perro. ¿Cuándo todo esto sucedió, para dónde se dirigía o cómo es que ustedes, bueno, ustedes viven en la colonia? Sí, así es, yo trabajo, yo estoy trabajando y paso dejando a los nenes con una señora que los cuida, entonces yo esa tarde pasé por ellos y íbamos caminando en donde vivimos y por lo que pasó ahí, estábamos pasando enfrente de la casa y abrieron la puerta y el perro salió directamente al bebé y pasó de una vez atacando al bebé. ¿Cuántos días estuvo que me hospitalizar? El miércoles ingresó al hospital, el jueves me lo entregaron a las 5 de la tarde. ¿Lo operaron? Lo operaron, el bebé se ingresó a cirugía a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana me llegaron a avisar de que el bebé había salido de la sala de operación. Más o menos, ¿cuántos puntos calculó usted que le pusieron? Porque vemos que son varias partes. Son varias, la verdad sí como tiene como unos 30 puntos, digo yo, porque son bastantes, porque fue grande la herida. Igual en la parte de enfrente, ahí cuando, ahí sí fue profunda la herida. Y es que doña Silvia nos decía que precisamente en ese momento que fue el ataque y cuando al fin este hombre logró ayudarla a que el perro soltara a su hijo, ella decía que prácticamente al niño se le veía el cráneo, el hueso de la frente, porque como usted observa en las imágenes, la cicatriz que le va a quedar, los puntos que se le colocaron, pero la parte de la frente le quedó prácticamente colgando, al igual que la que está cercana a la oreja. Ella pensó en algún momento que el perro le había arrancado la oreja porque también la piel de este punto la tenía colgando. Y todo esto, pues a ella también la puso en pánico. Ella incluso dijo que estuvo a punto de desmayarse de la impresión, sin embargo el amor de madre y también de resguardar a su hijo en esos momentos la hizo correr a un lugar seguro. Luego los vecinos llamaron a los bomberos y fue cuando los llevaron hacia un centro asistencial siempre de Misco y posteriormente ya en horas de la noche los trasladaron a otro de zona 9. Allí lo operaron a él a eso de la una de la madrugada. A las tres de la madrugada a ella le avisaron que ya había sido operado, que todo había salido bien. Y fue hasta la tarde del jueves pasado que se le dio de alta a Kenner. Sin embargo, las secuelas son bastante fuertes. Ahora bien, con relación al agradecimiento de Rodrigo, que inicialmente nosotros habíamos mencionado que es conocido como el canche, él estaba hablando por teléfono, parece que con su esposa, porque la iba a llegar a traer. Cuando vio esta situación, corrió para ayudar a Kenner, pero esta no es la primera vez que este hombre ha ayudado a alguien en la misma situación. Pero esto es lo que nos cuenta también doña Silvia, ya que ellos indican que están sumamente agradecidos, porque si él no hubiera intervenido, quizás el pequeño Kenner no hubiera soportado este gran incidente que tenía por parte del perro Pitul. Pero escuchemos parte de las declaraciones de doña Silvia con relación al agradecimiento con Rodrigo. Porque toda la gente pasa y pasa y nada. Nada, en la escuela se quedan viendo. Es el único que hizo el favor de ayudarme. Como el perro es tan grande y tan fuerte es lo que tiene. ¿Cómo se sienten ustedes con Rodrigo? Estamos muy agradecidos. De veras le debamos la vida del bebé, porque si él no hubiera llegado, no sé qué hubiera pasado. Hasta incluso yo intenté, para sacar al perro, intenté meter mis dedos en la boca del perro con tal de que soltaba al bebé, pero nada, nada. Y él llegó corriendo, gracias. De veras estamos muy agradecidos con él, porque ahora el bebé está aquí conmigo y eso es lo que más importa. ¿Y él qué dice? ¿Cómo se ha sentido Rodrigo? ¿Qué les ha dicho? Pues sí, sé que en el momento él, cuando estaba ahí, no pensé dos veces, dijo, de que cuando ya sentía, ya estaba agarrando al perro. Y de ahí, cuando soltó al bebé, él iba a soltar al perro y el perro se iba a correr detrás de él. Por eso lo agarró. Y después, él se quedó con ese nervio y se quedó temblando. ¿Y a él no lo murió? No lo murió, solo una de las cuñas. Nada más. Pero sí, gracias a Dios, igual que no lo mordió, porque si no... ¿Y cómo fue que él ya conocía de manejo el pitbull? Al parecer sí. Ajá. Sí, porque dice que igual ya intentó ayudar a un chavo. Igual fue atacado por un pitbull y él lo ayudó. Y de ahí, bueno, en el video se mira de que él se queda con el perro y usted lo... Ajá, sí, sí, sí. ¿Él le dijo que se fuera o...? No, la verdad yo, como le digo, yo no... Yo ya no, cuando me ayudó ya, yo no sé, estaba así en shock. Solo vi cuando soltó al bebé el perro, yo corriendo recogí al bebé para ver qué es lo que tenía. Y cuando vi todo, ay Dios, yo creí que me iba a desmayar. Y de ahí él iba a soltar al perro. Y cuando lo iba a soltar el perro, ya iba atrás de él también. Por eso lo volvió a agarrar otra vez. Y cuando después, cuando se fue al perro, él se quedó ahí temblando con nervio. En este caso también es importante destacar que buscamos la postura de un profesional en esta rama. En este caso, la doctora Vivian Marroquín, ella tiene varios años de ser profesional en este punto. Es de Fundación Pichulais y señala que semanalmente le llegan al menos uno o dos casos en donde tal vez perros han sido atacados por pitbull. Entonces, acá incluso nos decía que hoy estaba realizando una operación porque un pitbull le había sacado un ojo a otro perro. Entonces, en ese punto vamos a conocer el punto de vista de ella, de qué tan peligrosa es esta raza. Y es por ello que la doctora Vivian Marroquín es la que nos explica toda esta situación. Es importante aclararlo. Muchas veces las personas se asustan y se esconden y entran en pánico cuando ven un tipo de perro de raza musculosa llamados perros de pelea. Pero quiero aclarar que no todos los perros que parecen son. A veces los dogos son re buenos y no hay mayor problema con ellos. Están los famosos bullies, que son una preciosidad, que tienen la cara del pitbull, pero son más carotones, son más toros como gorditos, zapitos y cornetos. Con ellos yo nunca he tenido una experiencia de agresividad con humanos ni animales. Con los únicos que he tenido experiencias semanales. De hecho, ahorita yo tengo que subir a hacer una enucleación de ojo por un pitbull que atacó a otro perro y le sacó el ojo. Entonces, esto yo lo hago cada semana. Y siempre es el pitbull como tal, que es el más alto. Bueno, y en este caso también recordemos que el proceso penal ilegal está abierto para el dueño del perro pitbull y también todos los exámenes forenses que se necesitan e informes médicos para el caso de Kenner de dos años y medio. Y sin embargo, si usted quiere apoyarles de alguna manera, está la cuenta de Banrural de Ahorro de doña Silvia. Es el 4755067869 a nombre de Silvia Chivalán. También se puede comunicar con ella por contactarla por teléfono al 31727876. Así que es también la manera en que se le puede apoyar, ya que doña Silvia trabaja en una maquila, según nos indicó, y estos días le dieron permiso, pero sin goce de salario. Y únicamente están con el salario de su esposo, pero con los gastos que han tenido también de la recuperación de Kenner, también están solicitando aún más porque Kenner también está siendo vacunado cada tres días contra la rabia porque no tuvieron el carnet de vacunación del perro en donde se indicara lo contrario. Entonces también para resguardar la salud, tanto física y emocional, entonces se están haciendo todos estos procesos. Así que es parte entonces de la investigación y el seguimiento que le dimos al caso de Kenner, que fue mordido por un perro pitbull en la brigada zona 7 de Misco. Mabel Saucedo, gracias por habernos acompañado esta tarde para conocer más datos de cómo había surgido toda esta situación, pero lo más importante, cómo se está dando la recuperación de este pequeño de dos años y medio, que gracias a Dios estamos hablando que no sufrió al final un desprendimiento de ojo por la cercanía que tenía tras la mordedura en su cráneo. Así que gracias Mabel Saucedo por darnos toda esta información y sobre todo apuntar también eso que indican los expertos, que efectivamente es también en cómo se trate, cómo se dé el cuidado a un perro que se ha catalogado como de raza peligrosa, que va a significar prácticamente el comportamiento del mismo ante otros humanos. Gracias.